Rafael Micalco, ante su nombramiento como dirigente del Comité Directivo Estatal, destacó bases sólidas del Partido Acción Nacional para asumir la contienda del 2013, refirió a estar listo y que procesos internos se definirán con la opinión de la militancia. Esa mesa política ya ha dado algunos resultados en cuanto a toma de decisiones consensados y pues bueno, no que esa mesa política vaya a decir como tal el mecanismo, ellos van a trabajar algunas opciones de la Comisión Especial, será el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Estatal quienes junto con la mesa política le daremos forma a ese procedimiento, no está definido al día de hoy y lo que sí se hace necesario es antes de tomar la decisión la que fuera. Para Teleformula Pueblo Informo, Diana López Díaz.